Vida y ya me voy de los pagos de Tucumán Desde la conquija viene clareando Vida y nunca te he de olvidar Desde la conquija viene clareando Vida y nunca te he de olvidar Vida, triste está Suspirando mi corazón Y con el pañuelo te voy diciendo Paloma, vidita, adiós, adiós Y con el pañuelo te voy diciendo Paloma, vidita, adiós, adiós Vida y ya me voy Y se me hace que no hay volver Mala ya mi suerte tanto quererte Vida y tenerte que perder Mala ya mi suerte tanto quererte Viene clareando mi padecer Del cerro vengo bajando Camino y piedra Traigo enredada en el alma Vida y una tristeza Traigo enredada en el alma Vida y una tristeza Me acusas de no quererte No digas eso Tal vez no comprendas nunca vida Porque me alejo Tal vez no comprendas nunca vida Porque me alejo Es mi destino Piedra y caminos De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino De un sueño lejano y bello Vida y soy peregrino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!